Jamás verás Y si alguna vez podrás Desaparecer Convertir mi oro en hielo Tus palabras son Como un puñal sin sol Y ahí permaneces Con ganas de matarme y ser Yo te busqué más bien Cuando vos te pintabas mi piel Tu juego resultó Yo me perdí en vos Te amo y es molesto Más cuando no, no quieres escuchar la verdad ¿Qué puede hacerse? Siempre duele igual ¿Cuántas veces aliviaste mi dolor? Con tu calma apagaste a mí a Dios Niño triste de la gran ciudad No saldrás jamás de tu visión real No saldrás jamás de tu visión real No saldrás jamás de tu visión real No saldrás jamás de tu dificultad No espero nada más, no espero nada, cambio solo que vos te sientas bien, lo malo ya fue. Niña triste de la gran ciudad, no saldrás jamás de tu visión real. ¡Gracias por ver el video!